Tenemos un pequeño catamarán Regresando del océano Esta es la marea alta Normalmente descargan y rápido tienen que salpar por la gestión de la marea Valle de Coco, Guanacaste, Costa Rica Ahora sí, una vez que Deja los visitantes A seguir eso a la marea Por el oleaje que está en alto Y además se tiene que anclar más afuera ¡Suscríbete al canal!